Hola, perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas y le toques a la campanita para que no te perdas ninguno de mis videos. Aquí hablamos, reseñamos, hacemos tops, todo sobre perfumes. Y el video, el día de hoy, es muy especial porque vengo en colaboración con mi amiga Marga del canal Maritrotter. Ella es, ella tiene un canal de maquillaje espectacular, tiene unos tutoriales divinos, de un maquillaje divino y también hace videos de perfumes. Así que gracias Marga, te mando un beso, muchísimas gracias por haberme invitado a esta linda colaboración. Y Marga tuvo la idea de hacer este tag del perfume protagonista. Así que son cinco categorías de películas con cinco artistas y vamos a escoger el perfume que le vamos a poner a cada artista. Así que el perfume, vamos a empezar con el perfume para el cine clásico. Para el cine clásico, yo escogí la película The Sound of Music o La Novicia Rebelde o Sonrisas y Lágrimas. Ven que le cambian el nombre a las películas en todos los países y la cambian de un idioma a otro. Así que yo escogí a Julie Andrews que hace el papel de Fräulein Maria. Y el perfume que escogí para Fräulein Maria es Elisa Le Parfum. Este perfume me parece perfecto para Fräulein Maria, que me imagino, delicioso, delicioso. Fräulein Maria se va porque va a ser la nanny de los hijos del capitán Von Trapp, que él está viudo. Y pasa en esa época de la Segunda Guerra Mundial en Salzburgo, en Austria. Y a Fräulein la mandan a cuidar a los niños y ella les da mucho cariño porque el papá los tenía con un régimen militar. Y bueno, me imagino que la mayoría ya vieron esa película. Así que, bueno, Fräulein les da un montón de cariño, felicidad, los lleva a pasear por todos lados. Tiene un espíritu alegre y este siento que es el perfume perfecto para ella. Este perfume es un perfume delicioso, es un floral. Con esto tiene una, tiene una nota de flor del naranjo africana. Esto tiene jazmín zambak. Esto tiene una nota de miel que le da ese toque único a este perfume. Este perfume es riquísimo, totalmente versátil para todo el año, delicioso. Este es el perfume ideal para Fräulein Maria. Riquísimo, perfecto. Ahora, el perfume para el cine romántico. Para el cine romántico yo escogí una película que es de uno de mis libros preferidos románticos. Me encantan los libros de esas historias como románticas, paranormales, no sé, me encantan. Y en esa época, le voy a contar un poquito cómo me gusta tanto esa película porque estaba obsesionada. Yo leí ese libro y quedé, pero cautivada. Yo me enamoré de los personajes, me enamoré de Edward Cullen. Bueno, con decirles que tengo el libro en una bolsa, aquí ya lo saqué de la bolsa Ziploc, aquí este libro, porque en esa época Stephanie Meyer, que es la escritora, andaba dando tours para promocionar su libro. En esa época ella no era famosa. Y yo supe porque estaba, estaba bien, bien metida en eso, pues, y supe que ella iba a venir a, aquí hay una librería donde nos venden que se llama Barnes & Noble. Y ella dio un tour por ahí, el que me queda cerquita de mi casa. Y por supuesto que no me lo iba a perder. Y fui con el libro. Y ella me lo firmó, lo tengo ahí, estoy presumiendo que lo tengo autografiado por Stephanie Meyer. Bueno, esa historia, yo en realidad no podía parar de leer este libro, creo que me lo leí como en un día y medio. O sea, no podía parar, en serio. Y bueno, la película me fascina, es Crepúsculo, Twilight, esas son las traducciones o los nombres que encontré. Y bueno, yo escogí a Kristen Stewart que hace el papel de Bella Swan. Y Bella Swan es, este, es una adolescente que se muda con el papá. Los papás están divorciados, la mamá se iba a ir de, con el esposo que era un jugador de béisbol, creo. Y bueno, la cosa es que ella se muda con el papá. Y cuando ella va a la escuela, ahí conoce a Edward Cullen. Y Edward se enamora perdidamente de ella. Así que, bueno, él en ese libro es el hombre perfecto, en serio. Bueno, a pesar, pero es un vampiro bueno, no es un vampiro malo. Así que, bueno, los dos están perdidamente enamorados. Y para Bella Swan, yo escogí de Lina de Parfums de Marley. Este perfume siento que es perfecto para Bella, ya que, ay, este es un perfume riquísimo. Yo lo siento como de niña buena, inocente, pero sexy a la vez. Porque esta tiene una nota, tiene ruibarbo, tiene lichy, tiene una salidita amarga al principio, pero yo creo que el ruibarbo y el lichy le dan a este perfume ese toque único que tiene de Lina. Y tiene rosa, almizcle, es riquísimo. De preferencia para la primavera y el verano, también se puede ocupar en el otoño. Así que, pero es, es riquísimo. Siento que es perfecto para la inocencia y a la vez ese toque sexy que tiene este perfume y Bella Swan. Así que, de Lina de Parfums de Marley. Y, bueno, continuamos con el cine de terror. Y para el cine de terror, yo escogí The Conjuring o El Conjuro. Y la artista es Vera Farmiga. Y la, eh, ella hace el papel de Lorraine Warren. Me encanta esta película de terror porque es basada en hechos reales. Lorraine Warren era una investigadora de fenómenos paranormales estadounidenses. Ella era medium y clarividente. Y, eh, hacían investigaciones con el esposo que, eh, él era un demonólogo reconocido por la iglesia católica. Eran de las grandes ligas. Así que ellos van a una granja donde se acaba de mudar. Eh, eh, una, una familia se acaba de mudar que tenían varias hijas. Y, eh, este, empieza un mal espíritu que estaba ahí en la casa, como que era de una bruja que hacía sacrificios. Y empieza a poseer a la mamá de la familia. Y la mamá va a una de las convenciones que están dando, eh, Lorraine Warren y el esposo, eh, para pedirles ayuda. Y, bueno, ella llega y trata de sacar ese espíritu de esa casa. Y de, ya el, ya el espíritu está como pegado a la mamá. Así que, bueno, el perfume que escogí para Lorraine es Estela de Estela McCartney. Este es un perfume riquísimo. Es un perfume de rosas exquisito. Este es un perfume fresco. Es un perfume frío. Este es un perfume, eh, es una rosa muy moderna. Esto tiene, bueno, rosas. Es la nota que más destaca. Eh, eh, tiene peonía también. Es un perfume exquisito. Tiene mandarina. Eh, eso creo que le da el toque diferente. No sé. Es un perfume fresco. Perfecto para la primavera, para el verano. Riquísimo. Es un perfume angelical. Que creo que es perfecto para Lorraine. Y poder guiar a esa familia y a esos espíritus, sacarlos y guiarlos a la luz. Así que me parece un perfume perfecto para Lorraine Warren, Estela de Estela McCartney. Riquísimo. Me encanta. Ahora, el cine de animación. Y el perfume, para ese cine de animación, yo escogí, eh, lo siento, la película de los 101 Dálmata, de Disney, y, eh, o 101 Dalmatians, y el personaje que escogí es Cruella Deville. Y para Cruella Deville, yo escogí Poison, de La Casa de Dior. Bueno, este perfume me parece perfecto para Cruella porque, ay, este es un perfume gótico, icónico, riquísimo. Me encanta, me encanta. Es uno de mis preferidos. Eh, las notas que más destacan es la nota de ciruela, eh, nardos e incienso. Esas son las notas que más destacan en mi piel. Pero, este es perfecto, perfecto para el otoño, para el invierno, riquísimo. Me encanta este perfume, es un clásico. Y, este es perfecto para Cruella Deville, ya que todos sabemos que, bueno, toda esa película pasa en Londres, Cruella llega a ver a esa familia, que tenían los perritos, pongo, y perdita. Y, este, bueno, Cruella quería la piel de los cachorritos, de esta pareja de perritos, así que, bueno, de eso se trata. ¿Quién no ha visto esa película? Me imagino que todo el mundo. Así que Cruella Deville le puse este perfume, Poison, de La Casa de Dior, perfecto para ella. Riquísimo, uno de mis preferidos. Y, bueno, el perfume para el cine del caballero protagonista. El caballero, el hombre que yo escogí, es Harrison Ford, de la película Indiana Jones y el Templo de la Perdición, o Indiana Jones and the Temple of Doom. Así que, el perfumazo que yo escogí para este, para Indy, para este artista, que andan todas esas aventuras, es Jungle Elephant, de La Casa de Kenzo. Este perfumazo, calidad nicho, porque este perfume es riquísimo. Uf, uno de mis preferidos también tiene cardamomo. Lo siento que es para todas las épocas del año, en mi opinión. Es riquísimo, delicioso, es de amor y odio, no todo el mundo le gusta, pero a mí me parece espectacular. Es delicioso, perfecto para Indiana Jones. También siento que es un perfume unisex, un hombre perfectamente lo puede usar, por eso lo escogí. También, y porque siento que es perfecto para esa película. Tiene unas notas de cardamomo, clavo de olor, vainilla. Esto en mí tiene como, se desarrolla como unas especies dulces. Esto es un perfume especial, riquísimo. Hay gente que me ha dicho que lo siente como un olor a arroz con leche, o a chai latte, y bueno. Pero es deli, delicioso, perfecto para Indy, para Indiana Jones. Riquísimo. Y bueno, por favor, no se les olvide pasar por el canal de Marga. Les dejo el link del video en la caja de información del canal Maritrotter para su video. Y las nominadas para este tag del perfume protagonista van a ser mi amiguita Patti Reos del canal Vistiendo Aromas. Y mi amiguita Mónica del canal Monique. Así que espero que puedan hacer este tag precioso. Les también, por favor, los invito, no se les olvide a que pasen por el video de Marga. Les envío toda mi vibra positiva, mi energía positiva, mis buenas vibras y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.